mila que te reconozco valor y respeto miércoles 27 de febrero del 2019 tenemos el día de la serpiente galáctica wazak chichan el quino día número 125 armonizo con el fin de sobrevivir modelando el instinto sello el almacén de la fuerza vital con el tono galáctico de la integridad me guía el poder del agua universal aquí nos encontramos estamos en la onda encantada del espejo estamos en el peldaño número 8 la serpiente chichan es el sello solar maya número 5 de los 20 sellos sagrados mayas clifos la serpiente chichan es muy importante en la cosmovisión maya y nos recuerda lo terrenal es el cuerpo físico la energía sexual es el instinto alcanzamos mayores niveles de conciencia a través del cuerpo físico un buen día para prestar atención a nuestro cuerpo físico cuidarlo amarlo es el templo del alma la mayoría de las personas realmente no cuidamos el cuerpo el cuerpo habla cuando tenemos algún dolor es una señal que nos da el cuerpo de trabajar algo mejorar algo arreglar algo un buen día para disfrutar de lo material para disfrutar de una buena película una buena comida esta experiencia terrenal hay cosas maravillosas también nos invita a pasar tiempos solos pasar tiempos solas la mayoría de las personas nos cuesta y de esa manera nos regeneramos cuando pasamos tiempos solos yo le recomiendo mucho a las personas siempre aunque estén en una relación que lleguen a acuerdos y puedan tener algún tipo de espacio una pequeña cueva en el caso de los hombres un espacio donde pasamos tiempos solos se necesita y a menudo se nos condiciona que estar en una relación es estar como pegada a las 24 horas como que estar juntos demostrando te amo te amo y cada quien es tiempo de la relación pero cada uno necesita tiempo solo especialmente para cambiar nuestra piel nos brinda entendimiento y bueno a menudo podemos confundir sexo con amor la mayoría todavía estamos trabajando chacra raíz es muy diferente la verdadera intimidad la verdadera intimidad la verdadera intimidad es compartir con alguien nuestros miedos nuestros ansiedades ser íntimos realmente sin miedo a que nos vayan a crear juicios etcétera el tono número 8 numerología maya la barra y los tres puntos es el tono es el tono galáctico guasac en maya y con este tono armonizamos con integridad en esta onda encantada para alcanzar el propósito del espejo que es poner orden prestar atención a nuestra sombra ser verdadero cerrar ciclos y lo hacemos con la energía de la serpiente prestando atención a nuestro cuerpo físico respondiendo a las situaciones en vez de reaccionar la energía de la serpiente reaccionar reaccionar es inconscientemente emocionalmente el tono 8 nos recuerda la integridad que es la integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo la mayoría de las personas pensamos una cosa decimos otra y hacemos otra ser coherentes ser inter los que se puede confiar especialmente en las relaciones la relación de pareja si se pierde la confianza y uno no es íntegro es muy difícil recuperarla y bueno en la cruz de oráculo nos guía la luna la luna galáctica wasac muluk la luna es el sello solar maya número 9 aquí la tenemos la luna galáctica wasac muluk nos recuerda que prestar atención a nuestras emociones sentirlas y no consentirlas especialmente en este año de la luna cósmica estamos en una purificación emocional es necesario sentir ciertas emocional es necesario sentir ciertas emociones tienes ganas de llorar hazlo no es debilidad nos enseña que los hombres no lloran yo soy muy sentimental a menudo es lloro y ya no siempre lloro a uno de tristeza de agradecimiento etcétera es una manera de una purificación un buen día para perdonar alguna persona situación que sentimos nos daño profundamente ya llegó el momento el perdón beneficia más al que lo da que al que supuestamente se lo estamos dando y sin perdón no hay sanación la mayoría de las personas tenemos algo ahí que no nos purificamos nos sanamos por no perdonar sin importar lo más denso que nos hayan hecho así tenía que ser y al final de esta encarnación nos vamos a dar cuenta que no hay nada que perdonar solamente hay entendimiento evitar reprimir las emociones es fácil reprimirlas verdad si reprimo las emociones las elimino no se somatizan en enfermedad el kin análogo el don del día es el don de el mago galáctico el mago y es el sello solar maya número 14 el mago aquí lo tenemos es la temporalidad es el guardián de los secretos aquí lo tenemos el mago ish el es la integridad y con el tono 8 tenemos doble integridad excelente día el don es la integridad ser íntegros hacer lo que decimos que vamos a hacer hay una de las cosas que es muy desagradable es cuando estás con alguien que ya que no tiene palabra que dice una cosa y hace otra y que no se puede confiar entonces empezar con nosotros mismos vivir el momento presente ser humildes hay magos de luz y hay magos de sombra y hay un ego espiritual muchas personas nos podemos perder verdad en esta en esta ilusión y nos sentimos más especiales no más sensei verdad más gurú acá como que yo tengo el conocimiento y me separo y bueno un mago en luz es humilde y no se identifica con los títulos con las formas porque se limita en sombra podemos buscar reconocimiento apláudenme díganme que que estoy haciendo las cosas bien que soy especial el quino oculto el poder oculto es el poder de el guerrero rítmico wak si el guerrero si ves el sello solar maya número 16 aquí lo tenemos el guerrero si y el guerrero nos recuerda que la mayor batalla que vamos a enfrentar no es afuera es adentro con nosotros mismos es trascender el ego la mayoría de las personas nos identificamos mucho con los títulos con el dinero yo soy porque tengo esto tengo esto no trascender el ego la mayoría somos egos caminando y cuesta el ego tuvo su función y todo pero manejar la mente cuestionar con inteligencia ser valientes un excelente día para ser valientes y enfrentar esos miedos es lo que más nos frena de vivir la valentía no es carecer de miedo es enfrentarlos en sombra podemos ser impaciente y aguerridos la energía puede ser aguerrida hasta en luz el quina antípoda el reto del día es el reto de el águila el tono 6 del guerrero nos invita a equilibrar los aspectos emocionales físicos mentales y espirituales en nuestro camino es el águila galáctica wasak me el quina antípoda y es el reto del día y el reto del día es el reto de el águila que es el sello número 15 aquí la tenemos el águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre el águila es la visión uno de los retos es cambiar nuestro enfoque cuando cambiamos la forma de ver las cosas las cosas cambian de forma si estás en una situación densa que sientes un gran problema enfócate más en la solución que en el problema a menudo nos enfocamos 80% en el problema y 20 en la solución cuando invertimos y nos enfocamos 80% en la solución y 20 en el problema cambiamos nuestra visión la elevamos y todo cambia es el servicio un buen día para brindar servicio y hay dos caminos servicio al ego servicio a los demás y la mayoría brindamos servicio al ego aprender a decir no es uno de los retos porque a menudo podemos tratar de brindar más servicio a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos no sentirnos mal cuando estamos bien podemos ayudar a los demás en el año de la luna cósmica nuevamente y la luna nos nos invita a sentir las emociones y no consentirlas perdonar, aceptar el cambio especialmente en el castillo azul oeste del quemar y con este año de la luna cósmica aceptar el cambio, el cambio no produce dolor en la resistencia al cambio y bueno continuamos en la onda encantada del espejo esta onda encantada, aquí estamos comenzó el 20 de febrero hasta el 4 de marzo nos encontramos en este peldaño en esta onda encantada se nos recomienda del espejo el poner orden en nuestras vidas el ser verdaderos mirarnos al espejo el espejo no miente, refleja lo que es te gusta lo que ves manifestado en tu vida hasta ahora sigue siendo lo mismo no te gusta, toma diferentes decisiones la definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente estos días muy recomendable cerrar ciclos algún trabajo, alguna relación algún lugar donde vive, ciertas amistades y nos podemos autoengañar prestar atención a nuestras relaciones las cuales nos van a mostrar nuestro espejo ahumado a nuestras sombras lo que me choca, me checa, especialmente en la relación de pareja su propósito principal es brindarnos entendimiento de nosotros mismos no es hacernos feliz que bueno si encuentras con alguien con quien caminas junto y eres feliz pero ese no es su propósito, esa no es su misión nadie te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf, años de investigación, más de 60 páginas con información referente a ti un mapa, un camino de vida y un video de 35 minutos como este compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu si te interesa eso, alguno de los cursos que se ofrecen de calendario mayosolkin visita factormaya.com gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto luz, paz, amor, abundancia, salud y sobre todo entendimiento en su camino In La Keshe Ayun Hunakku, Heba Maya, Hema Go